La tormenta dejó destrozos y problemas en varias partes de Córdoba, pero una familia de Villa Unión se llevó la peor parte. Durante la lluvia, una mujer embarazada de 23 años se levantó descalza y pisó un cable que le produjo una descarga eléctrica. Casi en el acto, la mujer murió electrocutada. Los médicos que llegaron a la casa intentaron salvar al bebé, pero lamentablemente la criatura también falleció. Mirá más, un vecino de barrio Villa Belgrano mató una serpiente en el patio de su casa, se levantó descalza, pisó el cable y le agarró la corriente. Le practicaron la cesárea acá y tampoco, el bebé ya estaba muerto, dijo una vecina entre lágrimas. La víctima también era mamá de tres hijos de entre 8 y 2 años. En la precaria casa, la mujer vivía con sus hijos y su pareja, que es mecánico y quedará a cargo de los niños. Video, el móvil de arriba Córdoba desde el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!